Muy queridos amigos, Yubal Noah Harari es un joven y brillante historiador israelí que sorprendió al mundo hace algunos años con su libro Sapiens. Era una historia diferente de los seres humanos. La primera publicación de América Latina en Internet, Infobae, reprodujo una entrevista bajo el sugerente subtítulo de lo que aprendimos en un año de pandemia. ¿Qué aprendimos? Algo muy sustancial, que el nacionalismo y las vacunas provocan sociedades en las que la población se puede vacunar porque hay recursos, y otras en las que eso no es posible porque son muy pobres y porque las naciones poderosas acumulan las existencias de vacunas. Frente a esta realidad, hay voces que alegan que siempre ha sido así, desde que el doctor Edward Jenner desarrolló un método de vacunación contra la viruela en torno al año 1800 en Inglaterra. Todas las sociedades, alegan muchas personas, fueron inicialmente pobres y sobre la inventiva de algunos sabios y de muchos emprendedores, fueron desarrollando saberes y acumulando capital. ¿Por qué tienen que compartir sus riquezas con las naciones menos previsoras o menos instruidas? Y aquí viene el razonamiento de Harari. Al margen de las consideraciones morales, les conviene erradicar las pandemias, porque en un mundo muy interconectado, nos perjudica que de pronto surja una mutación frente a la cual no existan vacunas. Según Harari, la ciencia ha estado a la altura del peligro. A fines del 2019, se sabía que existía una pandemia, pero el 10 de enero del 2020 ya se había secuenciado el genoma y los laboratorios más prestigiosos se habían lanzado a fabricar las vacunas. Antes de un año, estaban listas. Lo que ha fallado, de acuerdo con Harari, es la parte de los políticos y pone los ejemplos de Bolsonaro en Brasil y de Trump en Estados Unidos, que se han mofado del virus y puesto en circulación teorías absurdas conspirativas, mientras mucha gente moría. En fin, vale la pena leer la entrevista completa. No en balde, se ha convertido en una especie de gurú internacional. Les habló Carlos Alberto Montaner.